El Papa Francisco se reunió hoy en el Vaticano con un grupo de youtubers de cuatro continentes, todos con millones de seguidores, para conversar acerca de los problemas que aquejan a la juventud y de cómo pueden contribuir los youtubers a un mundo mejor con sus videos. Entre los youtubers de habla hispana con quien se reunió el Papa Francisco está Karen de los Polinesios, quien según el Papa divierte y promueve valores familiares. Otra youtuber fue Dulce Candy, una joven nacida en México y radicada en Estados Unidos, que enseña trucos de belleza, se dedica básicamente al make up. De Sudamérica estuvo el argentino Lucas Castel, quien es uno de los comediantes más populares de su país, gracias a unos videos en donde ayuda a superar la timidez y a mejorar la autoestima. También forma parte del grupo de los youtubers que estuvieron con el Papa, una joven musulmana radicada en Dubai, llamada Ayla, quien fue nombrada embajadora de cambio por la ONU, y un estadounidense llamado Matthew Perry, conocido como Mapat, con canal muy popular dedicado a los videojuegos. Después de la cumbre viajarán los youtubers a Puerto Príncipe, la capital de Haití, el país más pobre de América, en donde los youtubers realizarán una escuela de ciudadanía, esperemos que con ello concienticen y suban contenido educativo y cultural a sus canales, que no solo hace falta en Haití, sino en toda Latinoamérica, porque ya sabemos que en YouTube hay contenido rico, pero muy poco contenido nutritivo. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.